Mientras que Peña Nieto solapa el espionaje de Estados Unidos en México, afirma que no va a permitir más los grupos de autodefensa a pesar de los casi 14 mil muertos. La PGR da carpetazo a dos casos de enriquecimiento ilícito por parte de exgobernadores. La CENTE exige reunión con Peña Nieto. Por lo pronto, este domingo estará en el Zócalo con AMLO. La CENTE exige reunión con Peña Nieto. Esta que no tiene apuro, pues por investigar, averiguar de qué forma y para qué se le espió, sostuvo una comunicación corta con Obama, pues bueno, y se puso de nuevo a sus pies. No hubo un reclamo contundente como en el caso de Brasil y otros países que han puesto un límite, pero más que espionaje, pudiéramos presumir una colusión y sobre todo, sobre todo, pues con los temas relacionados con Penex, con esa participación tan activa que va a tener. Una vez que se apruebe esa reforma y que está, pues a la vuelta de la esquina, vemos cómo va la reforma educativa. Ya está aprobada, los maestros están en las calles, pero pues la que sigue y para nuestra desgracia es lo de Pemex. Entonces, pues este espionaje más bien pareciera que pues no le extraña a Peña Nieto y solamente le sirve para dos cosas. Confirmar la condición de la callo, el más fiel de los lacayos y también para enterarnos nosotros de esos acuerdos en lo oscurito que tienen siempre Estados Unidos y México. Y no precisamente, pues para cuidar nuestra seguridad nacional o para favorecernos, no, sino para apropiarse de lo que es de todos nosotros. La CENTE exige reunión con Peña Nieto. Dicen que tiene que ser con él directamente, pues para parar las movilizaciones que sí que han sido numerosas a lo largo y ancho del país. Ya van en 15 estados de la república. Entonces, pues vamos a ver si Peña Nieto tiene tiempo, porque recordemos que con las madres de los desaparecidos, por ejemplo, pues las va a atender como hasta el 2014-15 por allá, porque el señor pues anda muy ocupado. Entonces, a ver si tiene tiempo de recibirlos, pero a lo mejor sí lo va a tener, porque los maestros nos están dando un ejemplo a todos. Independientemente estemos a favor o en contra de su causa, nos están dando un ejemplo de cómo combatir de forma frontal a este gobierno impuesto. Nos han dado el ejemplo de lo que no nos hemos atrevido a hacer. Independientemente de su causa, todos los mexicanos tenemos una y mil razones, pues al menos, para ver cómo lo hacen ellos. Habrá que descontar el linchamiento mediático que ha hecho las televisoras principalmente y los medios coludidos contra la CENTE, porque quienes menos tienen derecho a cuestionar absolutamente nada son precisamente estos. Estos que se han favorecido de nuestra desgracia, estos que en un país prácticamente en bancarrota, ellos siguen ensanchando sus bolsillos, estos que se han prestado en infinidad de ocasiones a la corrupción y nada más recordemos 1988, 2006, 2012. Entonces, ¿con qué calidad moral pueden meter sus narices en este conflicto y tratar de ser el juez que dictamine a favor o en contra? Sale Zambrano, descalifica y dice que no tiene razón de ser lo que pelea la CENTE, pero alaba nuevamente y reafirma su participación en el pacto y dice que a través del pacto es donde se va a reformar lo que México necesita. Qué incongruencia, porque aparte, pues él también está en contra de la privatización en ese disfraz de reforma energética. Y bueno, pues también la CENTE se suma al llamado de AMLO este 8 de septiembre en el Zócalo Capitalino en la defensa del petróleo. Pero veamos si esta unión también hace un poco de más fuerza, porque nos tememos que es la última oportunidad real. Y bueno, es que sucede que las propuestas alternas han carecido de la fuerza suficiente para ser mella en la opinión pública. La gente, pues le falta organizarse, le falta querer, le faltan ganas a la gran mayoría. Y nos tememos entonces que lo de AMLO es la última oportunidad. Veamos entonces qué nos propone, veamos cómo podemos contribuir y a ver si podemos salvar esto prácticamente último que nos queda. Finalmente salieron con la suya y el IFE va a destruir las boletas de 2006. Estas que estuvieron resguardadas como por 7 años, la evidencia que nunca quisieron mostrar porque tuvieron miedo de la reacción de la gente al comprobar lo que todos sabemos. Ese fraude 2006, ese fraude tramposo y para cómo nos fue y se gastan 130 millones nada más por tener las guardaditas y que nadie se asome. Entonces, aparte, como siempre terminamos pagándoles a estos sus marranadas. La PGR ya le dio carpetazo al asuntito con Yarrington, al asuntito con Moreira. Ahora, al final de cuentas, ni se les va a investigar ni nada. Y cuando se embolsaron lo que se embolsaron. Y bueno, pues entonces estos dos casos emblemáticos, pues ya tienen carpetazo, ya ni quien los toque. Se habían emprendido averiguaciones, investigaciones y bueno, desde que entró Peña, pues bueno, son los amigos, por supuesto. Pues ya se le dio carpetazo. Así que olvidémonos que en esos dos casos se haga justicia. Y bueno, este inútil descarado sale y dice que no va a permitir ya los grupos de autodefensa porque están fuera de la ley. Con casi 14 mil muertos, más allá de los asesinatos, las vejaciones, la calidad de vida deplorable que vive muchísima gente en estas comunidades. Donde con toda la valentía y el valor han creado su propia seguridad. Esa seguridad que Peña Nieto no le va a dar a nadie. ¿Por qué? Porque esto es un plan mucho más arriba. Y lo único que quiere es amedrentar. Amedrentar para que la gente se quede callada. Amedrentar como las represiones que seguimos viendo, así como con los estudiantes ahora, con los maestros. Amedrentar, callar las voces, asustar. Seguir con la estrategia del miedo para que nadie se mueva. Mientras estos, más que nunca y descaradamente, hacen lo que hacen. Se roban lo que se roban. Ya se está cocinando el cobrarnos la reforma energética, las trampas, las mentiras con las que están operando. Y el recurso que tanto decimos y que tanto nos importa porque nos va a dar en la torre a todos. Pues es lo que nos da Pemex y ya se lo están cobrando y sabíamos que va a ser a través del aumento en el IVA a medicinas y alimentos. Pues Coparmex ya sale y dice que se necesita, que ya se está cocinando ese 5%. Mientras tenemos que sentarnos a observar solamente cómo saquean a este país. Y ojalá este 8 de septiembre con AMLO algo pase. Tenemos que sumarnos a lo que se pueda, como se pueda. Les agradezco muchísimo su presencia. Gracias a todos por estar, por ver, comentar y compartir este material en todas las redes sociales. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!